Música 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 Vamos bien Aquí subimos Pero Música Tengo Tengo oficio el lunes a las 8 de la mañana Tan purés Que llegarás Bueno, ya estamos en la Izarrate En el collado de la Izarrate Ahora vamos a ir a San Adrián Música 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 A ti no te responden, como no. ¿Tú, yo no el de San Adrián? Sí, sí, sí. ¿Te has visto, tú, qué agujeros...? ¡Qué feliz! ¡Ay, qué pasada, macho! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Si no, no es capaz. Lo siento, no voy a ver la cosa. Ese es el monte Aratz, ese de ahí. Si me ha pasado esto, eh. No sé si me va a grabar. Yo también soy bastante. En esta hallita. Venido de San que Cristo. Ahí lo empiezo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no.